...decida, contenta, feliz, llena de gozo, de alegría y de bendición del cielo. La dos, tiene que bajarme los monitos un poquitito por favor. Doy gracias a Dios porque esa bendición nos la ha permitido a nuestro Señor de poder estar juntos congregados aquí adorando al Rey que vive en el mundo. La predica de hoy es una predica personal, diga conmigo personal. Mírate al lado y le va a partir para mí. Si tu marido no vino hoy, no era para él, no vayas a contárselas porque no es para él, es para ti. Las predicas que trabajan con el corazón internamente son maravillosas. Lo único que todo el mundo termina odiando es el pastor. Pero no importa, yo soy como el muñeco de los siete pisos. Me tira, me lo tira y vuelve otra vez el mismo sitio. Yo necesito darte esta palabra porque fue la palabra que Dios puso en mi alma y en mi corazón. Y es una palabra de revelación. Yo, no hay cosa que más ame que Dios me haya regalado que mi oveja. Yo soy pastor, hermano, y amo las vidas con mi alma y con mi corazón. Y te amo a ti. Pero necesito darte esta palabra hoy para que tú entiendas. La palabra no es solo para el pueblo, es para los diálogos, no es para los pastores. Es para la danzora, es para todo el pueblo. Y también fue para mí. Puede ser que cuando ya yo predico, ya Dios a mí me predicó y Él puso convicción en mi corazón. Yo no puedo hablar de algo que Dios no haya regalado en mi corazón porque sería un hipócrita. Tengo que hablarte de lo que Él está hablando y haciendo en mi corazón. Yo quiero hacerte una pregunta, es una pregunta personal. Contéstame en el silencio de tu corazón porque contéstame. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿En qué manera tú te estás identificando con Dios? Usted sabe que yo de niño sigo al sector. Y yo estuve en la iglesia de Firmin, en una iglesia de Pentecostal, de fuego. Una iglesia que aquello era mi idea. Te cogían un banderetazo, aquello de la bala. Y el pico todavía está por ahí dando mano, el pico todavía está viejito, pero está huido ahí dando mano. La realidad es que era un evangelio diferente. Pero ¿sabía usted que cuando uno era Pentecostal, a la edad que yo iba, siete, ocho, nueve años, había culto el lunes, había culto el mante, había culto el miércoles, había culto el jueves, había culto el sábado, el domingo había culto en la mañana y el domingo había culto en la noche. Y a todos íbamos con un gozo, con una alegría, con una bendición. Y siempre yo me acuerdo que decían, nuestro católico dominguero, a lo único que va, deja los domingos al culto. Y ahora cambió todo. Ahora los domingueros somos nosotros. ¿Ya empezó a dar pago? No. Si eso no eres tú, tú vienes aquí los viernes y domingos. Hay un problema que ocurrió con la relación con Dios. Y yo vengo a hablarle a gente buena, porque ustedes son gente buena. A gente que ama a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Si no, usted estaría subiendo y bajando, usted no estaría aquí, usted estaría en la sance, prendido, y más que mañana el día es fiesta. Usted vino a buscar de Dios. Usted vino porque ama a Dios. Usted vino porque honra a Dios. Pero yo quiero explicarte que con Dios hay tres tipos de relaciones. ¿Cuántas? Tres tipos de relaciones. Las tres son importantes. La primera es la relación de respeto. Es la relación de conciencia que tú sabes que el Dios que tú y yo le servimos es soberano, eterno, glorioso, poderoso, maravilloso. Es un Dios que tiene todo el conocimiento, que todo el tiempo está delante de Él. El tiempo en términos de días y de años. Es un Dios maravilloso. En el Antiguo Testamento, todo el mundo conoció a Dios así. Era un Dios lejano. Un Dios fuerte. Tan es así que en el Antiguo Testamento no le decían a Dios, Dios. ¿Usted sabe cómo le decían a Dios? Adonai. Adonai. Y Adonai quiere decir mi Señor. Pero es mi Señor en el término de un profundo respeto. La Biblia dice, en Proverbios también lo dice, hay otro sitio más, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la palabra temor no es bien. La palabra temor es respeto. Quiere decir entonces que en el Antiguo Testamento la relación que había con Dios era la relación de que me corto bien o me cortan la cabeza. O me corto bien o Dios me apreta un botón y me hunde. Solamente hubo un siervo en todo el Antiguo Testamento que trascendió los nombres de Dios. Se llamaba el Rey David. Y David se atrevió a decirle a Dios, Jehová, tú eres mi pastor. Nada me faltará. Y David le dijo a Dios, tú eres roca mía, castillo mío, eres mi libertador. Le dijo, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. ¿De quién te veré? David empezó a tener una relación con Dios más que, más cerca, más cerca y más cerca. Porque según tenía un problema, Dios se le revelaba. Usted tiene que entender que Dios no es solamente el Dios que lo salvó. Es un Dios para cada situación de su vida. Por eso usted tiene que conocer a Jehová y diré el día que no tenga dinero y tenga pruebas. ¿Quién es Él? El que suple todas mis necesidades. Tendrá que conocer a Jehová, Rafa, ¿quién es Él? El que cuando el médico te dice cáncer, tú tienes que confiar porque Él es el médico. A Jehová, Shalom, ¿quién es Él? El que te trae paz en medio de la tormenta. El que te trae paz en medio de la angustia. El que te acompaña a pesar de malas noticias. No temeré mal alguno, mi Dios está conmigo. ¿Quién quiere decir entonces que esa relación estuvo hasta ahí? Pero viene ahora la segunda relación. La segunda relación es desde el Nuevo Testamento, la de la angustia. O sea, para nosotros. Tú eres de ti, Argelo, tú eres del Nuevo Testamento. Si tienes dudas, dile, eres más viejo que más tú sales de entonces, mi hijo. Tú eres del Nuevo Testamento. Tú eres de esta área. Tú viniste después de Cristo. ¿Y cuál es esa segunda relación? Los discípulos un día estaban en duda y le dijeron, Jesús, ¿y cómo oramos a Dios? Y Él le dijo, díganle, Padre nuestro, que estás en el cielo. Así que inmediatamente que Jesús llega a la tierra, cambia la relación del hombre con Dios. Ya no es Adonai, un Dios de lejos. Ahora es tu papá. Pero entonces aquí viene el problema. Porque a lo mejor en tu vida tú tienes un padre que te abandonó. A lo mejor en tu vida tú tienes un padre que era abusador. A lo mejor en la vida tú tienes un padre que fue un alcohólico. O que golpeaba a tu mamá. ¿Cómo yo voy a saber que era un padre si nunca conocía a un padre? Entonces comienzas a caminar. Y Dios se te va a ir revelando poco a poco. Porque un padre es el que está en todo tiempo. Un padre es el que vela, el que guida y también el que suple. Un padre tiene que implantar el respeto y a la misma vez el amor y la confianza. Padre no solo trae el dinero a la casa. Es también abrazar, acariciar y saber conocer el dolor, la prueba y el sufrimiento de tus hijos. Y esa segunda relación es maravillosa. Porque un día el apóstol más terrible que había se llamaba el apóstol Pablo. Digo, más terrible después de mí. El apóstol Pablo que era terrible porque mataba a los cristianos. Pablo mataba a los cristianos. Los perseguí y los mataba. Pero un día se cayó del caballo. Se iba un caballo, nadie sabe. Pero se cayó y encontró a Jesús de frente. Y Jesús le dijo, ¿por qué tú me persigues Pablo? Y una cosa de este, da el golpe contra el alijón. Agrepiente este amigo. Y se agrepintió, cayó en la presencia de Dios. Empezó a tener una relación nueva con Dios. Empezó a conocer a Dios. Y un día, en medio de un quebranto, le dice a Dios. Abba, padre. Por primera vez usó la palabra Abba para dirigirse a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir Abba? Papito. Mi hija me dice, papá, papito, papi. Ayer estábamos jugando y yo hice una pequeña trampa en el juego. Me dijo, nene, no hagas eso. Si me vuelves a decir nene, te quito la pala y hasta que Cristo venga. No me digas, pero es que tú eres hombre. Ya no te querías decir nene por la condición. Es que tú eres hombre. Y yo dices, tú, hombre, pero Dios. Abba, Dios, dime, nene. A mí me dice, papá. Y dime, está bien, papá, no hay problema. Pero fíjese qué relación maravillosa cuando un hijo viene y te dice, papito, te amo. Pero entonces viene la tercera relación. Y la tercera relación es aún más profunda. Porque entonces Dios le dice, yo no quiero ser ni Adonai, ni tampoco quiero ser tan solo tu papá. Yo quiero ser tu hacedor. Quiero ser tu marido. Quiero ligarme a ti. Es un amor diferente. Es un amor eterno. Es un amor para siempre. Cuidaré, te velaré, te sostendré, te fortaleceré. Si estás enfermo, estaré a tu lado. Si me necesitas, vendré. Si en el recuerdo me pones en pensamiento, desde mi pensamiento donde estrés, tocaré tu alma y juntos seguiremos adelante. Quiero contigo una relación de amor, una relación verdadera. Diga conmigo, el diablo es puerco. Y este diablo puerco entonces ha hecho algo. Que hay un montón de cristianos muertos en la iglesia. Son buenos cristianos, no te decían que sean malos. Pero se convirtieron en religiosos. Religiosos sin vida. Venga acá. ¿Cuántos aquí han estado enchulados por lo menos una vez en la vida? Levante la mano. Víjale. Cuando un novio tuyo te escribía una carta, ¿tú la leías o no? No, no, ya están guillándose. No empieces. ¿La leía o no la leía? ¿La leía más de una vez? Un montón de veces. ¿Y cuando estaba feliz, qué hacía? La volvía a leer. ¿Cómo es posible que el novio tuyo del cielo te escriba carta y tú no la leías? ¡Oh, brava! Todos los días te escriba carta. ¡Ale, brava! ¡Ay, Dios mío, te bajó a leer! No es posible que nosotros vivamos sin entender lo que Dios quiere con nosotros. Lo que les voy a decir ahora es una realidad que no... Ya, fue bien difícil para mí. Yo esta práctica la hice el miércoles en la noche y el jueves en la madurada. En mi cueva de la noche empezó a hablar, me fue a la madurada y me la dio. Yo soy hace 30 años, pastor, y he predicado, yo creo que más de mil, mil y pico de veces, más, muchos más. Jamás, jamás en mi vida había compartido esta palabra. Lo que yo le voy a hablar hoy, nunca lo había predicado. Y le voy a explicar por qué. Es porque yo estaba un poco confundido. Cuando yo leí la historia de Pablo con Timoteo, que es el que vamos a hablar ahora, siempre yo veía a Timoteo como un hijo, era un joven, era un muchacho joven. ¡Nóta a los jóvenes de mi iglesia! Era un joven lleno de la luz, de la gloria, de la bendición de Dios. Pero el Señor me dijo, el miércoles me dijo, tú vas a leer eso porque tú estás leyendo eso mal. Y yo, ¿cómo lo voy a estar leyendo mal de ajelado, Señor? Digo, yo no sé cómo tú creas, porque yo hago con él así. Y yo, ¿cómo es que es eso? Dime acá. Tú vas a ver, vete y búscame mañana. Y abro la Biblia acá en Timoteo que voy a abrir. Y cuando yo digo, ay Dios, ¿qué es esto? En mi vida había visto yo eso. La palabra de Dios dinámica, se mueve. Está corriendo siempre, nunca se entorpece, nunca se queda, nunca se acaba, nunca se queda estancada. Siempre Dios habla. Yo voy a leerle primero. Estamos en segunda de Timoteo, si podemos ponerlo en la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al 8. Si no lo vayas leyendo, lo vas cambiando. No espera que yo te lo diga. Doy gracias a Dios, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Doy gracias a Dios al cual sigo desde mi mayor eco limpia conciencia. De que sin cesarme acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, rezo suyo. Sino partícipe de las, siendo partícipe de las frisiones por el Evangelio según el poder de Dios. Si usted puede levantar su mano derecha y diga conmigo, Señor Jesús. He oído tu palabra y necesito entenderla. Estoy listo para obedecer lo que me estás pidiendo. Porque yo sé que tu palabra es vida y es poder. Si usted lo cree, le va a dar ahora el mejor aplauso. Pero necesito algo mejor que eso. Necesito algo. Está cayendo algo del cielo. Tengo para usted una, dos noticias, dos noticias, ¿ok? Una mala y una buena. ¿Cuál le doy primero? La madera, no, lo malo se pasa rápido, lo malo se pasa rápido. Le voy a decir la mala. Hay demasiados cristianos perdiendo el fuego de Dios. Demasiados cristianos secándose. Demasiados cristianos en la iglesia son bichos espirituales. ¿Le doy la buena? ¿Le doy la buena? ¿Quieres que le doy la buena, de verdad? Estás diciendo a mí como con chiquingú ya. ¿Le doy la buena o no se la doy? La buena es esta. Es que ese fuego, tú lo vas a recuperar. Yo no sé a quién yo le estoy hablando ahora, pero tú lo vas a recuperar. Lo que el diablo te quitó, tú lo vas a recuperar. Vamos a decir que me entiende y me sigue o va a la meame hasta el final. Gloria a Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Desde verso 1 hasta el 4. Vamos a leer. Timoteo era un muchacho ungido, un muchacho lleno de fe. ¿Por qué usted sabía que era un muchacho? Porque él habla, Pablo habla de la abuela y habla de la mamá, pero no habla de la esposa. No habla de los hijos. Quiere decir que era un joven de la iglesia. Un joven lleno de gracia y de poder que pusieron las manos sobre él y tenía autoridad. Pero ese joven tuvo un problema en su caminar. Vamos a ver, primeramente, lo que Dios nos quiere revelar. ¿Es verdad que en la iglesia hay gente que se está enfriando? Recuerda que te dije que hoy no puedes mirar para el lado. Es prédica personal. Es verdad que en la iglesia hay gente que ve a Dios el domingo y no lo vuelve a ver hasta el próximo. Es cierto que todo eso está pasando. ¿Será posible que usted viva amor con una persona que no habla con ella? ¿Será posible eso? Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así. Es que el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una pregunta, una pregunta. Lo que usted leyó ahí, póngame el verso anterior, lo que usted leyó ahí, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Bueno. Lo que usted leyó ahí, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Oígame, buenísimo, está hablando de la iglesia, miren lo que dice la iglesia. Conozco tus obras, tu alto trabajo, tu paciencia, no soporta a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lo que usted leyó ahí, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque ahí dice, esa iglesia, Cristo, la roca de Carolina, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente con los deambulantes, has trabajado en la calle, has ayudado a los matrimonios, has ayudado a los jóvenes, estás envuelto por amor de mi nombre, y sobre todo, no te cansaste, no te fallaste. Y ahora viene Pablo, el Espíritu de Dios, a través de Juan, y le dice esto. Pero, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es verdad que tú vas a los deambulantes, pero yo no veo el fuego y el mar en tu corazón. Es verdad que tú danzas para Dios, pero no veo que lo haces con la entrega que haces. Es verdad que tú cantas, pero no estás cantando para Él, o quizás toca, o quizás predica, pero no lo haces con pasión. Algo en ti se está apagando, hay un fuego que se va secando, algo en ti se ha ido alejando, ya no hay problema para ti el alejarte de Dios, o no conectarte con Dios, ya no oras igual, ya no le buscas igual, ya no me amas igual. Si eres bueno, si vienes a la iglesia, estudiando, ofrenda, canta, alaba, pero los cristianos vivos están en fuego. El cristiano muerto es un zombie, ¿quién sabe lo que es un zombie? Esos que caminan así, ¿no? ¿No lo has visto en la película? En esa escuela, acá hay un corito y parece, de Michael Jackson, ¿tú sabes qué le pasa? Hay desconexión, algo raro le pasa, algo extraño, y tú quieres cantar un corito de amor a Dios, yo te amo Dios, tú lo haces todo para mí. ¿No estás bien? Es algo raro, no sé qué pasa. Ya no hay aquella alegría en el fuego, ¿a dónde voy? Vamos a la casa de que paga. Algo se ha ido pagando, algo se va yendo, algo se va alejando, y el único problema de ser un zombie espiritual es que los zombies están muertos. ¿Están muertos o no están muertos? Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vidas. ¿Cómo no te está la gente que pueda agradar a Dios? Tú lo estás perdiendo en el fuego. Tú te estás alejando de Dios. ¿Por orgullo? ¿Por vanidad? ¿O por cansancio? Dice más. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, 2. Esta iglesia no es la roca. Esta es diferente, pero escúchela. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se ha vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras, quiere decir que hacía obras. Pero es que Dios no está buscando que tú le des alimento a un diapulante. Dios está buscando el corazón aunque tú le das alimento. Dios no está buscando que tú vayas a la cárcel. Dios está buscando el corazón tú no me vas a la cárcel. Dios está pidiendo a la iglesia que no haya una relación de nada. Que no haya una relación extraña. Yo a veces siento a Dios, se lo digo hermano, hay más de una hora que empiezo a llorar en su presencia. Que siento a Dios como si tuviera un dolor en el alma porque tú te has puesto tan frío. A mí me dijeron que no vino a los cortos. ¿Tú sabes por qué? Porque van subiendo y van bajando. Era más fuerte la sanse que la presencia de Dios. Alaba. Era más fuerte el hobby, el juego, el vacilón. El humo abandona su ministerio como si fuera algo, como si nada. Porque el ministerio no te lo dio nombre, el ministerio te lo dio Dios. Y quiero decirte algo. No sé si lo leí ahorita. En ese verso dice, afirma las otras cosas que están por morir. Has dejado morir tu ministerio. Has dejado morir. Has dejado morir. Has dejado morir. Y Dios te está hablando. Dios no quiere un pueblo lejos. Dios no quiere un pueblo seco. Dios no está buscando eso. Dios está buscando a alguien que lo alabe, lo adore en el Espíritu y en verdad. Que llegar a la iglesia no sea un suplicio. Que llegar a la iglesia no es como imposible. Si tú entras a las ocho de la mañana a tu trabajo y tú llegas a las ocho menos cinco, el culto empieza a las cinco y media y tú llegas a las seis y media. Yo no entiendo. Estás enfermo. Pastor, pastor, me voy para el culto porque estoy enfermo. Sin embargo, yo te llamo al otro día y tú estás en tu trabajo. Oye, no tosen el trabajo. No tosen. Qué raro. Qué raro. Cómo se sentirá Dios. Guau. Cómo se sentiría tu novia o tu novio si tú le das un beso hoy domingo en la casa y le dices, mamita, tú eres el amor de mi vida. Y mire, yo por ti me pierdo con el cunete de la felicidad. Tú eres lo más lindo, lo más bello. Opeño, ¿cuándo? El próximo. Guau, guau. Y el próximo domingo huele, mamita, tú eres el amor de mi vida, te lo amas. Si tu boquita con el chocolate te pasa, lo que pasa es que te vas. Ella te va a decir, tú eres charlada. ¿Y qué tú hiciste toda la semana que no me llamaste? Guau. Guau. Que no oraste. Que te levantabas en la mañana y nunca me enviaste un mensaje. Guau. Que no leíste una sola de las cartas que yo te envié. Guau. Guau. ¿Cómo tú me dices que me amas? ¿De qué amor tú me estás hablando? Guau. ¿Qué amor tan extraño y seco, vacío, muerto? Es eso. Tú no tienes una relación de amor conmigo, tú tienes una relación de conveniencia. Guau. Me voy a decir algo duro una vez, Dios me dijo, Dios me dijo que a veces se siente como si fuera un instrumento de prostitución. Guau, guau. Solo me buscan cuando tienen una necesidad. Guau. Solo cuando tienen una necesidad. No me buscan porque me aman. No me buscan porque quieren estar conmigo. Me buscan porque tienen un problema económico. Me buscan porque tienen una enfermedad. Me buscan porque están en un divorcio. Pero cuando están bien se olvidan de mí. Guau. Se olvidan de mí. Yo quiero que usted entienda hoy por qué esta revelación y que la mire y la analice conmigo a ver si usted está de acuerdo en lo que Dios me reveló después de 55 años de servil y de 30 años pastorado. Y es la primera vez que Dios me mostró esto. Vamos a ver la relación de Pablo en Timoteo y vea cómo se afagó el fuego en Timoteo, cómo el fuego que él tenía. ¿Sabía usted algo? Le voy a explicar algo. Miren, en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo que era la iglesia de ahora era un sitio donde estaban los sacerdotes representando al pueblo. Y Dios le dio una orden a los sacerdotes. Le dijo, cuando entres en el lugar santo va a haber una lámpara de siete brazos. Te pido, te ordeno que el fuego siempre esté encendido. Amén. Si eres un sacerdote bueno jamás se apagará tu fuego. Si de verdad me amas las llamas siempre están ardiendo. Yo vengo a hablarte hoy que tu llama se apagó. Tú ves más a Elif que la han tratado 17 veces y se la han quejado 29 veces y ahora más que la mandalena y ves más a Elif que un culto. Tenía que hacer un chiste porque me están mirando más. Vamos a ir. ¿Cómo fue que se apagó el fuego? Segunda de Timoteo capítulo 1 mire el verso 4 vamos a ver cómo se apaga el fuego. Dice allí Deseando verte ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Cómo digo? Seguimos, diga. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Voy a decirte una palabra que tengo en mi corazón ojalá me entienda. Pablo le dice a Timoteo Hace tiempo que yo no te veo. La primera causa que hace que el fuego se apague es alejarte del ungido que Dios te ha dado. Cuando tú empiezas a apartarte y alejarte y alejarte el fuego empieza a apagar. ¿Por qué tú tienes que tener conexión con el ungido? Tú sabes que yo soy un hombre común y normal yo tengo problemas estoy sujeto a pasiones invítame a comer si me dices a la unidad y tú llegas a las dos y media no llegues porque voy a orar que te funda porque yo voy con hambre yo con hambre me pierdo hermano pero soy el ungido que Dios te dio amén, amén entonces ¿qué sucede? que cuando el ungido que Dios escogió para ti te envía palabras te está enviando la unción que Dios envió para ti y tú falta un culto hay una desconexión en el cielo con la palabra que Dios quería enseñarte hay un ah pastor pero yo puedo oír palabras donde quieras eso es cierto es más yo veo el culto por Facebook yo no tengo ni que venir a la iglesia también me lo vas a ver pero Dios dijo no tengáis por costumbre el dejar de congregarse porque si tú haces eso pierdes la desconexión hay algo que se rompe entre el cielo y tú que Dios envío a través de mi ungido por eso usted ve que aquí yo no le doy el micrófono a cualquiera yo tengo una obligación yo cojo vacaciones y llego el jueves en la noche llego el viernes en la mañana porque yo tengo que predicar amén yo tengo una obligación de darte el pan que Dios me da a mí para que tú lo tengas y se ha genificado y se ha llenado de brasa de bondad de tu Dios entonces cuando tú le voy a decir una cosa usted falta un culto un domingo puede haber una razón más no vaya a pensar que el próximo domingo usted va a sentir un deseo innato de volver el próximo domingo el diablo te va a decir tú no estás no vas allá no vas allá no vas allá una vez al año una vez al año ese pastor siempre está agitando y no y al tercer culto ya está descargado ya el diablo tomó control de tu tierra y el diablo y el diablo se adueñó de tu mente no pastor yo estoy fiel y firme no ni fiel ni firme porque le diste el lugar a satanás que no mira lo que dice promedios 27 8 antes de que lo lea yo quiero explicarte algo según tú te vas alejando de la iglesia la iglesia es tu nido es el lugar que Dios escogió oiganme la iglesia no es un vento de hombre que te dicen allá afuera yo no tengo que ir a ninguna iglesia para tener a Dios mentiroso diablo asqueroso no estoy hablando de los hombres mentiroso diablo asqueroso porque la iglesia es el lugar donde Dios santifica su iglesia ayúdame alguien dijo al médico alguien dijo al médico al médico yo les daba cuenta que un que se siente el pavo y al lado suyo se pierda alguien bajando chicles ayúdame Dios que se lo traje que se lo traje ayúdame Dios que te hace una persona pasible de esos calladitos bien lindos y al lado tuyo aleluya ayúdame Dios que se me vean solto este loco que está gritando que te vean algo entonces tú te vas a ir y se va a tragar en ti ayúdame Dios qué rayo el pastor dice dile al de al lado es que yo no quiero decirle al de al lado nada dile al de al lado que ya me lo dijo y ya vamos día a mes que le siento dile al de al lado no tengo nada dile al de al lado que usted no va a ir como va a seguir peleando con Dios la iglesia que le dijo Dios a Salomón cuando fue a construir su templo toda la roca la pule afuera el día que la ponga adentro tiene que estar pulida el día que usted vaya al cielo usted va a ir pulido y Dios lo fluyó a la iglesia y Dios pregó con tu corazón pregó con tu orgullo pregó con todo lo que había malo en fin y en fin ahí fue la palabra Dios no viene al oculto y después viene cualquier pichón por ahí a la iglesia a la iglesia que con quien tú estás cuando tú estás confiando confiando pecado charlatado sin vergüenza ese tipo mire ni voy a apuntar pero mire lo que dice la palabra Proverbios capítulo 27 verso 8 cual ave que se va de su nido tal es el hombre que se va de su lugar usted tenía un ministerio y lo abandonó usted ya no tiene nido usted no tiene nido y un ave es un nido cualquier pajarito mora y se lo lleva y lo vuelve por tu orgullo cabezón cabezona pastor usted está hablando fuerte si doy ross y por qué me tiene que seguir a ti por qué por qué tiene que buscar a tu nido si tú usted tiene mis problemas es verdad es verdad pero mira por qué verso 3 le dice Pablo a Timoteo verso 3 de segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3 vamos por él lo que le dijo Pablo doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día pues la primera razón tú no lo sabes a lo mejor no lo entiendes a lo mejor no lo comprendes aun los que llegaron nuevos hoy aun los que vinieron que estaban lejos escúcheme bien todos los días lloro todos los días yo clamo por un milagro todos los días le pido a Dios Señor quítale esa cruz saque esa enfermedad suple su dinero bendice ese pueblo que ama a tu nombre y te voy a decir más lo hago porque lo amo yo no lo hago por obligación a mí no me obligarán de orar pero mi corazón todos los lunes yo me levanto en la mañana a las 5 5 y media y me meto a escribir mensajes a ustedes les llegan si están durmiendo a los 100 si los levanten y les llegan los mensajes que paso con tu abuela que me dijiste que estaba enfermita la semana pasada no te vi en la iglesia el domingo que te ocurrio oye porque dejaste tu ministerio te veo que te paso algo que ocurre con el novio tuyo ese charlatán que tiene que Dios te mando tú dices gloria a Dios no se si fue Dios si fue el diablo pero estamos orando por eso y yo clavo y le pido a Dios tú debes seguir a tu pastor porque tu pastor está ahí clamando orando pidiéndole al Dios y al rey no que haya bendición pero por qué más por qué más Pablo le dijo por qué más verso 13 mide el verso 13 por qué más reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús porque yo te predico la palabra sana y pura y verdadera del evangelio yo no te predico por ganancia me voy a decir esto con un dolor en mi alma y con temblor más grande que jamás entre los míos es triste ver el evangelio que están predicando de prosperidad y de riqueza y de hacerse multimillonario es triste ver eso Dios te va a bendecir alguien dijo amén que Dios te va a dar vida y vida claro que te va a bendecir pero yo no puedo estar aquí diciéndote que tú Dios tiene para ti un Mercedes ven porque con ese Mercedes te va subiendo y te va bajando no es eso lo que Dios quiere a lo mejor Dios te lo da que es bueno si te lo da pero yo no te puedo decir que la felicidad está en un Mercedes yo no te puedo decir que la felicidad está en tener una casa de un millonario porque el verdadero hogar es donde tú estás con la gente que tú amas con lo que tú quieres de verdad aunque sea un cuartito al lado de la mamía Dios usted conoce a Joyce Meyer es una de las predicadoras más famosas del mundo entero y en Estados Unidos come lo humo de las mujeres ha escrito más de 18 libros yo tengo escrito y lo tengo en video grabado esta semana antipasada ya digo me arrepiento de haber predicado el evangelio de la prosperidad como lo prediqué la felicidad no es la suerte en Dios eso es así la felicidad no es riqueza otro día vi una pastora se tiró en el piso se acostó así dijo Dios me ha dicho que traigan billetes de 20 me lo pongan encima y abro un uncioso mira yo le dije no estoy en una iglesia porque voy y la piso chalatada sin vergüenza entrampadora engañadora mentirosa hija del diablo eso hijo del diablo que tiene que ver que te caigas al piso y te des un billete de 20 el dios que yo le sirvo bendice guarda y cuida la iglesia es para ayudar a los pobres la iglesia es para sostener la familia la iglesia es para el campo misionero alguien puede decir amén yo no te predico con un ansia resolente te doy la palabra que Dios me dio que al final tú me odias yo te sigo amando y por qué más verso 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Dios me escogió yo no sé por qué yo una vez le dije a Dios Señor no 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 sé y Dios de verdad me entendió me pusieron debajo del zafacón abrieron una obra en sidra en una montaña que nadie quería ir hermano nadie quería ir porque había eran vacas y a las 5 de la mañana se rodeaba todo de nubes y frío nadie quería ir y empezaron a buscar empezaron a buscar nadie quería ir de momento el que tenía que mandar dijo déjame buscar el de abajo del zafacón y allí estaba yo y yo dije bueno si me mandan yo si me mandan yo llegué a aquel lugar hermano sidra hace 30 años atrás no había nadie tres locos dos no no un loco y dos descarriaban los dos descarriaban se perdieron el loco me hizo él que la alma mía eso lo digo que te molesta se quedó contigo para siempre en la orden como Dios hizo eso como Dios bro de esa manera que fue lo que Dios estaba haciendo en medio monción Yo empecé solo y ahora tengo más de 40, 45 pastores A cada uno he puesto mi mano sobre ellos Y el don que Dios le dio El don que Dios le dio El don que yo puse Yo simplemente fui al vaso para que tú te tomara el agua Pero fue el vaso que Dios le dio Yo sé, yo sé, yo sé Dile al verdadero, él sabe Yo sé lo que ustedes están pensando Y saben que me estén viendo también ahora Dicen, yo no he idolado a los hombres ¿Qué me permitiría Tener una sonrisa sarcástica? Idoladrarme a mí Yo tengo gente que aquí me ama Y yo los amo Yo no soy ídolo de nadie A mí nadie se me para en frente y se agudilla frente a nadie A mí nadie dice Todo lo que diga el pastor es perfecto Yo lo he enseñado a usted Escudriñe lo que yo digo Y si estoy mal, no me siga Si yo llegué un día aquí Como llegaron ciertos pastores Acuerdas de unas capas de aquellas guantes del mercado Si yo entro en una capa de esos Salga cogiendo por su vida Idolatría a un pastor Yo te puedo decir Con el corazón Cuántas veces he sido traicionado Cuántas veces he sido pateado Despreciado Humillado Escribieron 20 de mierda en redes sociales La Comay Ay, la Comay vuelve mañana Ay, señor Iba a decir Coge, no Voy a confesar Porque a todo lo que coja mentira Yo le dije a Dios, señor Cuántas veces yo he vivido la soledad Cuántas veces sufrí el dolor y el señal Amén Que me ha servido la tía Yo te amo Y yo sé que tú me amas Y mi oveja Conoce mi voz Y no solo conoce mi voz Me sigue Amén Alguien dijo Amén, amigo, amigo, eso ¿Usted te asegura que está diciendo Amén, amigo, amigo, eso? Yo tengo 10.000 personas en mi Facebook Doy más de 100 consejerías diarias Y aquí hay gente que nunca me ha escrito Yo tengo gente sentada aquí por años Que nunca ha hablado conmigo de su problema Pues yo soy para ellos Un mar canto Un cantor de amor Un canto lindo Pero yo no soy tu pastor No porque tú no quieres Y yo tengo que respetar eso Yo lo respeto Pero tengo la fe que algún día Te envuelva el cantor de amor Y Dios ponga sobre ti Y tú digas Yo no puedo seguir con mi corazón herido Y voy a hablar con mi pastor Voy a abrir mi corazón Voy a ser tratado Y voy a ser libertado Así que cuando alguien me le diga Por ahí, no, tú idolatras O otros dicen de esta manera Yo estoy en esta iglesia Hasta que Dios me diga Hasta que Dios me revela Mira, yo te lo voy a revelar Vete ahora Te lo revelé Vete ya No te quiero Yo no quiero gente así Yo quiero gente que ame su iglesia Dígate a mi hijo Y yo en mi hijo muero Aleluya Alguien diga Vete, yo no tengo problema No es posible Esto no ha pasado aquí No ha pasado aquí Que alguien llegue a la iglesia Lleva tres meses de iglesia Y ya está hablando Vete de un pastor Tres meses y ya está hablando Yo llevo 30 años pastorado 55 años sirviendo a Dios Cuando tú estabas fumando marihuana Y te estabas metiendo pastillas Yo predicaba la palabra Cuando tú estabas en adulterio En fornicación Yo predicaba la palabra de Dios Yo he predicado la palabra de Dios Hace 55 años Y la he tenido en mi corazón Y en mi alma No permita que venga alguien Por ahí a decir Lo que le dé la gana Para que lo de frente No señor Dios nos dio Un fin y un fin Con los cuartos Amén, amén Eso fue lo que le pasó a Timoteo Que empezó a alejarse De su vida Que dejó de hablar Que dejó de comunicar De sus batallas Sus luchas Su prueba Y empezó a apagarse El fuego Empezó a apagarse El fuego Pero no solo por eso Verso 4 Mire por qué más Deseando verte Al acordarme De tus lágrimas Para llenarme De gozo Lo segundo que hace Que usted pueda ver Con claridad Una persona Que está perdiendo El fuego de Dios Es que ya no se Quebranta Hay un luchote Tú sientes Las lágrimas Bajando Y mira De al lado Y está como una piedra Traemos una hermana Para orar En el dolor Te vi una hermana Llorando Señor Ayúdala Si hubiera sido Tú Tú hubieras querido Esa razón Que tú hiciste Por ella Ya tú no te quebranta Tú no lloras Tú eres el cristiano De piedra Estás descambiado Y no lo sabes Has perdido La sensibilidad Dios te regaló Un alma Y el alma Es para sentir Y si tú sientes Un dolor En el alma Llora No te hagas miedo Y llorar Cuando tú te pones duro Es porque tu corazón Se aleja Como de Dios Cuando tú no puedes reír Con los que ríen O llorar Con los que lloran Es porque tu corazón Se apartó de Dios Tienes que pedirle al Señor Dios vuelve Me a traer Un corazón tierno Me apuesto duro Con las cosas Que han pasado Y cuando tú te pones duro El diablo te ama Y te dice ¿Para qué? ¿Qué tú haces en esa iglesia? ¿Para qué viniste? Eso que está diciendo el pastor Lo está diciendo Por ti Y después dice Que tú lo tienes que amar Con ese traje azul Que Rille tiene Cuando tú has perdido El quebrantamiento Es porque tú estás Endureciendo Por algo más Se apagó el fuego Verso 5 Trayendo a la memoria Y Dios te dijo Y Dios te dijo Dáselo a aquel que lo necesite Y tú le dices ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Cuándo fue esa última vez Que tú Te desprendiste de ti Para dar amor a otro? Para bendecir a otro Para ayudar a otro ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Cuándo fue la última vez Que usted hizo algo Que le costó Por amor A otra vez Porque la fe no es fe Si mueve Así que tu llama Se está apagando Se está apagando Solo pienso en ti Solo pienso en mí Solo pienso en mí Mi problema Mi duda Mi batalla Nadie me entiende Nadie me quiere Estoy deprimido Nadie me llama Yo tengo No, ese dinero es mío Yo no voy a ayudar a nadie Yo tengo que pensar en mí Y cada día Más duro Y mato Y mato La buena noticia Y desde la por fin Voy a respirar La buena noticia Es que el fuego puede ver Si usted mira conmigo Ahora la palabra Se va a gozar En el verso 8 Mire bien lo que le dice El apóstol Pablo A Timoteo Timoteo Escúchame Dice Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios No tenga vergüenza De decir que usted Es un cristiano Que ama a Dios Y que vive por Dios ¿Cómo es posible Que tú escribas En Facebook Cosas que no tienen Nada que ver con Dios Que de Dios ¿Usted sabe que Dios Le va a dar Me di cuenta a usted Por todo Que usted ha escrito En Facebook Cuando dije todo Dije Todo Que tú no coges En Facebook Y escribe Si hay alguien triste O sufriendo Escríbeme Voy a orar Pastor Eso es tan simple Tan simple ¿Usted sabe cuántas miles De personas Necesitan que alguien Le diga eso? Amén Amén Una noche Yo hace como un tiempo Atrago Bueno, ese fue un medio Dos meses Escribí Era casi la una mañana Nadie Nadie me va a ir Y es todo El que en este momento Este sufriendo Quiere orar con ti Yo no tengo sueño Puedo clamar A Dios Soy pastor Recibí 467 mensajes 467 mensajes A la una de la mañana De gente desesperada Ah no Pero tú coges en Facebook Para hablar de Los aronsentos O de la pelota Porque hable mal Yo hablo de pelota Porque sea mal Pero te estoy diciendo ¿Por qué no lo haces? Guau ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no estás Usando el don Que Dios te había dado? ¿Por qué no ganas vidas? Y bendices Pero el apóstol dice No te va a ver más Ese de mí ¿Cómo usted sabe Que Pablo Estaba seguro De que se estaba fundiendo? Hay un verso diferente El 7 Búscame el 7 Un momentito ¿Cómo usted sabe Que se estaba fundiendo? Pues mira Por lo que le dijo Oye ¿No te dio Dios Un espíritu de coagadía? Él te dio Un espíritu de poder De amor De dominio propio Y es lo que nos dice Dios Dios nos está diciendo No seas cobarde Párate por mí En esta tierra Yo me pararé Porque allá arriba En el cielo No seas cobarde Hable de mí Llénese de mí Acérquese a mí Voy a terminar Voy a terminar ya Por favor Estoy cansado Menos los míos Ahora Voy a leerte el capítulo 2 Yo un momento Y quiero que usted escuche Esta parte final Que Pablo le escribió A Timoteo Le dijo Tú pues hijo mío Cristo la roca Esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí Que el pastor Gil que te predicó hoy Ante muchos testigos Esto Escárgaselo a hombres Fieles Que sean Y no me cambie todavía Que sean fieles Póngel 2 Póngel 2 Fieles Que sean idóneos Para enseñar también A otros Ahora el 3 Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado Diga conmigo Soldado Como buen soldado De Cristo Ninguno que milita Se enreda en los negocios De la vida A fin de agradar A aquel que lo tomó Por soldado Y también el que lucha Como atleta Diga conmigo Atleta Atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente El labrador Diga conmigo Labrador Labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero la tierra Considera Lo que te digo Iglesia Cristo La roca Y el Señor Te dé entendimiento En todo Amén 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 Ya no es tan importante Dios en tu vida Ya no hay la relación De amor Tú estás como en Adonai Dios que me voy a cortar bien Voy a ir a la iglesia Porque si no viene Fuete Candela que viene Pero no es un Dios de amor No es un Dios que tú cuida No es un Dios que tú ama El amor El amor hay que cuidarlo El enemigo Amén Amén Sabía usted que el amor Nunca desaparece Amén Amén El amor nunca desaparece Amén Amén Fue que tú enterraste El amor Son dos cosas diferentes Porque si tú lo desentierras Y le das una oportunidad a la persona El amor vuelve A resucitar Amén Amén El amor no muere El amor es un sentimiento innato En el hombre Que Dios depositó Y que no lo pueden romper Certo Lo puedes enterrar Por eso hay tanta gente muerta En la iglesia Llena de odio Envidias Seros Rencilla Y toda obra de la carne Porque el amor fue hundido Usted tiene que cuidar el amor Usted tiene un esposo Una esposa Cuídelo Nosotros vivimos Miren en casa Se vive mucho estrés Porque yo cargo tu problema Y yo estoy bregando con un problema Algún demante El miércoles jueves Viene sábado o domingo Mi esposa está bregando con un problema Porque ella es la pastora Y tenemos que cargar Y tenemos que bregar con las jovitas Nuevas Y con las lojitas viejas Y que candela dan las viejas Y uno tiene que pedirle A Dios Señor Ayúdame con esto Pero entonces aquella se enoja El otro se amargó Tú dijiste algo Lo dijo por mí No vuelvo a la iglesia Hay que llamarla Hay que buscarla Hay que hacerla todo Y eso es el Lunes, martes, viernes, jueves Viernes, domingo Sábado Sábado Yo me levanto en la mañana Voy a donde mi esposa Le doy un beso Y le digo Aquí están dos manchantes Hoy es día de amores Y ese día ella se pone bella Y yo hago el intento Ayer, ayer Se me puso ojos azules Yo estaba hablando en inglés Estoy perdiencho por la cara riza Estoy así Y llegamos Si hay billetes Comemos En un restaurante Y uno va Y vamos a ver Y nos gozamos Porque no es el sitio Donde comas Quien tú estés Y nos reunimos Y le hablé Y hablamos de amor Y hablamos de sueños Y hablamos de ilusiones Y nos cuidamos Y nos decimos Ay, mami Ay, tú que dijiste Tú puedes cambiar Si yo lo que Y tú cambies Y claro Y chapa acá mami Yo chapa acá Chapa acá tú también Y ¿sabes qué? No le voy a dar más detalles Oye, usted siempre Quiere averiguar con las cosas El tiempo de amor ¿Cuándo fue la última? Miren, cagua, cagua Yo le pregunté A mi hermano A donde está lindo Y le dije ¿Cuándo fue la última vez Que usted sacó a su esposa? Y me dijo ¿Un chaco ayer? Sí, diante Qué lindo La llevé a echar gasolina Qué clase de elegante Oye, pero entonces un día Se levanta con la mañana Y no te ama No, no te lo voy a amar Pero ¿cómo, negra? Si yo te amo Yo traigo el dinero a la casa Así que no hay otra hora Que lo va a traer Además, yo me se vale Con mi vida Las mujeres de ahora No son igual que las de antes Son guerreras Inspiradoras Luchadoras Que lean por su meta Y su sueño Mire la primera foto Ponme la foto Esto es lo que Dios Quiere de ti Necesita a un hombre Usted ve ese guerrero Ahí sin el rifle Lo ve Si Ve cómo tiene el casco Mire cómo tiene su bota Él no va a llegar a la guerra Sin estar prevenido Entonces tú vas mañana a trabajar Y no has orado No tienes el rifle No has leído la palabra No tienes el casco puesto No tienes el yermo No estás listo Viene cualquier envío Y te empieza a hablar Muchacho Oye, el lunes Tú fuiste ayer a hablar Y te decía Vamos a beber esta noche En la santa Que voy a lunes de fiesta A pagar un día más Y tú empiezas a temblar Mucho viento Y el diablo Pablo volando Y tú te empiezas Porque no estás Como un soldado No estás firme Quise poner una mujer Ahora Mire la segunda Ponga la mujer Ponga la mujer Y le parece que es mujer más linda De clase de guerra De la mamá Ey, soy un atleta Pablo dijo Yo quiero que tú seas un atleta ¿Por qué? Ah, porque usted ve esa nena Corriendo ahí Pero hay que levantarse A las 5 de la mañana Amén ¿Cuánto vieron la pelea? Yo la pelea Bueno, yo no voy a decir La pelea Porque eso lo que dice Paz La campeona puertorriqueña Que ha ganado 7 títulos ¿Cuánto viste? ¿Alguien conoce el nombre De la campeona? Amanda Sejano Amanda Sejano Amanda Sejano 7 títulos 7 títulos Ayer perdió La 115 libras Esa mujer La última pelea Fue en la 140 Escúchame bien Porque esa cama dura Con puñajol Esa es una cosa Esa es una cosa Siempre O sea Cuando alguien tiene Mollero por todos lados Y tiene que rebajar 25 libras Es fácil No porque tú y yo Tenemos chichón metros Cargados El día 25 no más Tiene la vida Ya estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Ay Dios Estos son los palos De este lado No tienen Tienen que ser Estos son los palos Ustedes saben Cuanto tuvo que sufrir Esa mujer Para llegar a 115 libras Ustedes saben Cuantas horas Tuvo que pasar Hambre De necesidad Pero cuando Sojó esa campana Y metió Así que brazo Con el hígado 7 títulos Lo que ningún hombre Ha hecho en esta tierra Lo hizo esa mujer Dios quiere eso de ti Quiere eso de ti Y por último Mira lo que Dios puso Para los que estén aquí Un poquito más mayorcito Doña Lu me vaciló ahorita Doña Lu ¿Dónde está Doña Lu? Es la que vaciló ahorita Doña Lu me vacila Me da un beso Y dice Te voy a hacer bullying Tú sí Tú sí diste besos Entiendes Lo que pasa es que estás ahí paseado Y como una boda ayer Se te olvidó No me conoce a mí Yo como mamía Me conoce Así que le di doble beso El viernes El viernes Yo no le cuento Pero Doña Lu Me vaciló Te voy a hacer bullying Me digo Mire, mire, mire Usted está viendo la foto ¿Qué está haciendo ese hombre? Ah, no Porque el labrador se para Así al tirar la tierra No Oiga, yo sé que tiene gente A tu lado Que no son fáciles Yo sé que en la iglesia Hay gente que no es fácil Labra la tierra Amén, amén Esparce Regala de agua Cada cual tiene su historia Tú tienes una mochila Y la tuya es pesada Igual que la mía Y lo que hemos sufrido en el pasado Iglesia linda Póngase de pie Quiero soltarte Decía el apóstol Pablo No tengas espíritu de cobardía Dedícame a mí Dile al mundo Que yo soy tuyo Y tú eres mío Yo no quiero tener contigo Una relación de Adonai De un Dios lejano No quiero tener contigo No solo la relación de papá Quiero una relación íntima Una relación de amor Una relación que Que nos sustentemos Que nos amemos Que nos guardemos Que nos cuidemos Yo quiero una relación así contigo ¿Tú te acuerdas aquella que decía? Visite el cielo Visite el cielo Visite el cielo Yo simplemente envío a mí Simplemente envío a mí Es que yo no sé la letra Lo único que sé es eso ¿Ustedes saben la letra, maestra? ¿Sabes? Vamos a buscarla Mientras la odita Él está buscando Es que esto es improvisado Estamos en vivo Necesito que usted me entienda hoy Señor sonidita Prepáreme Por cuando el maestro pueda Yo necesito que usted entienda algo Mira como te lo va a decir Tu fuego se está parando Yo hice el llamado en Caguay Y pasó un roso Me dio mucha valera y tristeza Porque yo le estaba predicando A mis pastores apagaditos Yo le estaba predicando A mis diálogos apagaditos Yo le estaba predicando A las danzoras apagaditas A las que no quisieron el danzador Yo le estaba predicando también A aquellos que no quisieron Cantar o cantaban Yo me prediqué a mí mismo Le dije Dios Yo estoy medio apagadito Y yo necesito acercarme a ti Necesito que tú me hagas sentir tu presencia Bueno yo le voy a hacer esto con mi alma Yo sé que parece un cliché Pero no lo es Cristo está en la puerta No pierdas el galardón Que Dios te dio No pierdas la bendición Que Él puso sobre ti Ya los científicos lo dicen En 30 años El nivel del agua Va a subir casi a 6 pies Se está consumiendo Los bolos Consumiendo Y el agua sube y sube Y sube y sube Y va a desaparecer Lo que la Biblia dijo Hace más de 2000 años Las islas Desaparecerán Y dirle al lado Tú vives en una isla San Francisco Viene una época de hielo Eso es un poquito después Donde va a haber un cambio total No va a haber comida Ya casi no hay agua En muchos lugares La China va a empezar a invadir lugares Buscando agua Buscando agua Porque cada vez son más Millones y millones Y millones Y millones Tú estornudinas entre chinos Es increíble Usted no cree que eso es normal Eso es normal Usted sabe que la Biblia Da una profecía Que dice Que del oriente Vendrá un ejército Al final Que tendrá 200 millones De soldados ¿Sabía usted tal Que el ejército de Sina Hoy Tiene 200 millones De soldados Y cuando se escribió eso Ni China existía Usted tiene que estar alerta Iglesia Cristo viene ya Réndase el fuego Yo no quisiera llegar al cielo Y no verte Porque yo te amo Yo quisiera verte Por tontería Por orgullo Barato Ojo Sácalo Por dejadé Busca a Dios Busca a Dios Ama a Dios Dios siempre te ha amado Él siempre te ha amado Aun cuando lo ha rechazado Aun cuando ha sido orgulloso Aun cuando ha pecado Él siempre ha estado ahí Diciéndote Que mi plazo Están abiertos Yo te amo Pero tú te has resistido A Dios Y la llama Se está apagando Hoy yo hago Un latido De mi corazón Es la voz De un pastor Que te ama Que no quiere verte Sufrir El infierno eterno O peor aún El dolor De vivir en esta tierra Sin Dios De vivir sin esperanza Sin sueños Sin ilusión Yo te amo Como eres Te amo Yo no quiero cambiarte Que te cambie Dios Pero te lo digo De corazón El que tenga entendimiento Le dice el Espíritu Hoy Oye Que tu fuego Se está apagando Yo voy a hacer un llamado A los que quieran venir A los que quieran Ponerse delante De Dios Y decirle a Dios Dios Abido a mi fuego Abido a mi fuego No me dejes morir Sin ti ¿Tú estás seguro Que tú vas a dormir Esta noche Y mañana vas a despertar Con no ser esta noche Que Dios te venga a buscar Es que tú le vas a decir A Dios Me voy a ir para tu lombo Allí que hace chiste Salga Él me dijo Ah Pero yo Yo no entendía Vájate cuando te quiera Y si te sientes triste Llámame Si todo se derrumba Búscame Yo soy tu fortaleza Soy tu Dios Yo no te dejaré Porque yo te creeré Sin tu casa Mi puerta Ya miré Y nunca se miras La soledad Porque yo soy tu Dios Soy el principio Y no te dejaré Y no te dejaré Y si te sientes triste Llámame Sin todo se derrumba Búscame Yo soy tu fortaleza Yo soy tu fortaleza Soy tu Dios Yo no te dejaré Porque yo te creeré Y si tu casa Mi puerta Te abriré Y nunca se miras Y nunca se miras A soledad Porque yo soy tu Dios Soy el principio Y no te dejaré Es un llamado Es un llamado Es un llamado Es un llamado A tu propio corazón Es un llamado A tu alma A tu ser íntimo Es el llamado De aquel que dice Ya no te llamaré más Mi Señor Serás mi esposa Mi amada Será quien guarde Quien proteja Quien bendiga Será quien cuide A quienes salen Por quien velaré Y guardaré Te sostendré En medio de tu prueba En medio de tu dolor En medio de tu batalla Te daré fuerzas nuevas Y quitaré de tu corazón La tristeza Y el dolor Que lleva Por tanto tiempo Te daré Una nueva vida Pero a ti te digo Vuelvete a mí Vuelvete a mí No camines Un camino Donde yo no estoy Ni andes Por donde yo no quiero No abandones Tu nido Si no vuela El vuelo De los que Han sido escogidos De mi nombre Camina Que no haya Tien en pito De cobardía Sino de poder De autoridad Y de dominio propio No tengas miedo Ni te avergüences De hablar de mí Porque yo no me avergonzaré Delante de los hombres Ni delante de los ángeles De hablar de ti Y de tu amor Hacia mí Encercate a mí Y sana tu corazón Sana tu corazón Si tocas a mi puerta Mi puerta La una de Y nunca sentirás la soledad Porque yo no me avergonzaré Porque yo soy tu Dios Soy el que sin fin Y no te avergonzaré No me quita Porque cuando creciste Nadie apreció O valorizó Entrégale las cicatrices De las traiciones De los golpes De las heridas Y vuelve Y vuelve a encender El fuego Sobre cada dolor Sobre cada sufrimiento Sobre cada momento Donde la soledad Les arrojó Los destruyó Los desilusionó Dale un corazón nuevo Vivo Real y verdadero Corazón con nuevos sentimientos Para amar Aún sin ser amado Para atreverse A luchar A pesar de las derrotas Dale fuerzas nuevas Para que alcance A Dios Las metas Que han puesto En su corazón Yo reprendo A Satanás Y cuanto El espíritu del infierno Ha querido molestarlo Hacerle daño Alejarlo Meterle Mentiras Engaños En el corazón Abre sus ojos Y bendice su vida Iglesia linda Diga conmigo Señor Jesús He oído tu palabra Y reconozco Que me estaba apagando Necesito un fuego nuevo Sobre mi alma Y sobre todo mi ser Estoy dispuesto Dios A obedecerte Y amarte Guíame Y no me suelte Hasta el último segundo De mi asistencia En esta tierra Cristo Entra en mi corazón Sana mis heridas Y perdona mis pecados Me arrepiento De todo el mal que hice Y hoy Te acepto Como mis salvadores Gracias 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 A ti Dios Yo me arrepiento En el reino Por último Gracias A ti Quisiste Llámame Si todo se derrumba Búscame Yo soy tu Por la resta Soy tu Dios Yo no te dejaré Porque yo te creeré Siento casar Mi puerta Caminaré Y nunca sentirás La soledad Porque yo soy Tu Dios Y el Espíritu Escúchelo Y no te dejaré Gracias Por esta noche maravillosa Por este día maravillosa Por cada vida Y en libertad Que tu amor Los inunde Yo declaro Que será la mejor Semana de su vida Que las puertas Se abrirán Y los obstáculos Serán quitados Y que verán Tu gloria Y tu poder Si usted lo cree Le doy un aplauso Papá Deme un abrazo A alguien que está en el suyo Dígale que lo amo Dígale que Dios es bueno Que Dios te quiere Que quiero ser Entonces contigo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!